Espinosa Paz pierde su celular con documentos importantes y quiere que se lo regresen. Da 25 mil pesos de recompensa. Hola amigos y amigas de la mejor 97.7, esperemos que tengan todas sus pertenencias, si no, busquen en sus bolsillos para que no se asusten, pero si un día encuentran algo que no es suyo, regrésenlo a su dueño, porque les pueden dar una buena recompensa. Así fue como Espinosa Paz captó la atención de sus redes sociales luego de hacer un llamado desesperado para poder encontrar su celular. El cantante ofreció una jugosa recompensa para la persona que logre devolver su celular, pues en el móvil posee documentos importantes que le ayudarían a continuar con sus shows en Estados Unidos. El intérprete de un hombre normal compartió un video desde su cuenta de Instagram, en el que agradeció a sus fans en Tapachula, Chiapas por el recibimiento en su última presentación. Aunque pronto su actitud cambia y con seriedad pide desesperada ayuda para encontrar el teléfono que dejó olvidado en la habitación del hotel antes de irse. Esto fue lo que dijo en el video, si alguien lo encontró, si la señorita que hace la limpieza lo encontró, yo le agradecería un montón si me lo pudiera regresar. Igual se les va a dar una recompensa por el teléfono. Yo estaría muy agradecido con ustedes si me pudieran hacer el favor de decirme si alguien por ahí lo encontró. Son sumamente importantes esos documentos y bueno, quería mandarles ese mensaje. Al principio señaló que se trataba de un dispositivo Android, pero más tarde corrigió la información y confirmó que se trata de un iPhone, por lo que mostró una imagen por su cuenta de Instagram. Además compartió una imagen en la que le arroja una ubicación parcial del dispositivo junto a un mensaje donde ofrece una fuerte cantidad de dinero a quien lo entregue. Esto es lo que decía. 25 mil pesos de recompensa para quien encuentre mi teléfono. Gracias mi gente de Tapachula, estaré atento. En el mensaje del cantante señaló que le urge recuperarlo ya que tiene documentos que son necesarios para continuar el trámite de su visa para Estados Unidos, en donde ya tiene unas presentaciones programadas. ¿Creen que sí lo recupere o ya valió barriga banda? Los leemos en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales y visiten nuestra página web. Aquí no más.